¿Qué pasa con la hermana Sonia? Y por otro lado también todo lo que es el trabajo en cuanto a la identidad, a la pertenencia, a todo lo que venimos trabajando, que se siga fortaleciendo y que las personas que han pasado por nuestro instituto, que siempre nos acompañan, que nos sigan acompañando y se sigan sumando los que se van jubilando. En todas las épocas han trabajado intensamente para sostener y se han podido hacer grandes cosas sin duda se sigue trabajando. Así que Dios nos bendiga a todos, feliz día de la Virgen, gracias por todo y un fuerte aplauso para ustedes.